Hola amigos panoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez les traemos gracias a nuestros amigos de Bison Toys Inc. a este muchacho de la compañía Wei Jiang de la línea de Formation Era 5, obviamente sabemos la ilusión a la película que vimos al cine de estos personajes y se trata nada más y nada menos del Motorman Sleuth MW003 hagan de cuenta que nuestros amigos de Wei Jiang se encargan de ver que figuras son como populares y les ponen más esteroides y ganitas, ellos ya habían sacado una figura de Hound anteriormente pero pues tenía su barbita como de una cubodonosor y tenía unos add-ons y todo eso los integraron en su figura pero definitivamente esta es una de las mejores figuras de Hound hasta el momento porque está más proporcionada y todo ese volumen que requería porque Hound recordemos que era panzoncito lo trae integrado en esta figura, es de tamaño grande, les voy a decir que es más grande que un Voyager casi del tamaño de un Lieber y Lieber vamos a hacer la comparación con el Voyager pues si es chiquitín, como podrán verlo incluso tiene colores más militares, más guerrosos, como les digo yo tiene partes de Daicast, vamos a verlo aquí estas partes de aquí enfrente son de Daicast, aquí obviamente no trae el logotipo de la Mercedes pues por obvias razones, ellos si se atrevieron a ponerle su logo de la Cruz Roja aquí cuántos Decepticon se ha echado, verdad, que son varios la verdad si es una figura muy maciza, se siente poderosa como pueden ver es una réplica del tamaño Voyager pero pues con mejor edición las armas se ven más profesionales, este se ve más juguete, este se ve más pro más profesional, como coleccionista adulto ok y bueno pues igual que el otro trae todo este armatoste de armas, verdad que son 1, 2, 3, 4 armas y su soporte para poder ponerlo aquí este poste pues es un poquito largo aquí lo podemos poner así rota, todo eso muy bien obviamente que Wey Young se ha encargado de hacer estas figuras pues con estroides y más bonitas vamos a empezar a transformarlo para que veamos como viene y ahorita vamos a mencionar unos pequeños detalles zafamos las llantas de atrás, estas como las salpicaderas así, las ponemos hacia adelante y las sacamos así así, aquí atrás, van a quedar como alitas de mariposa, muy bien vamos a alejarnos un poco para ver aquí está esto, ustedes no se distraigan con esto esto vamos a levantar la parte de enfrente así para formar, esto es lo que forma sus brazos es una transformación muy interesante con más ingeniería que la otra verdad, porque la otra era como más bien hecho de paneles entonces separamos bajamos esta parte de aquí para desatir unos seguritos estos se desatoran subimos bien esto y las ponemos hacia los lados y lo vamos a levantar de esta manera vamos a alejarnos un poco y vamos a levantar la toma para para que vean que es lo que sigue la transformación de aquí de la cabina es muy muy padre esto forma los brazos verdad lo subimos vamos a subirnos un poquito más para que vean ahí estamos vamos a buscar el hombro y aquí atrás vamos a levantar esta es su mano la levantamos y la bajamos de esta manera ya tenemos un brazo ¿qué hice? levanté este hombro aquí incluso vienen unos postecitos se atuera automáticamente bajo saco la mano pongo aquí y voilà vamos a sacar la cabeza que viene aquí arriba echamos todo este panel hacia atrás y la levantamos de la siguiente manera casi ya terminamos de hacerlo viene la parte más interesante de la transformación de homb que son las piernas que es un sistema muy padre a mi me gusta bastante entonces vamos a tomarlo así vamos a poner las dos hacia adelante y vamos a separarlas vamos a hacer subimos la cabina y subimos las patitas que queden así de esta manera vamos a hacerlo acá para formar bien sus pies esto me interesa si no quedan sus pies viene en esa parte que es muy muy padre para mi es la mejor que he visto sacamos la llanta hacia abajo ok la sacamos así y la ponemos de esta manera de esta manera que quede aquí perpendicular vamos a hacerlo ahí está lo mismo acá así así subimos un poquito esto y ahora vamos a tratar de las llantas se convierten en sus pies y se alcanza a ver que tiene un pequeño segundo entonces levantamos el pie ahí y esto se va a convertir en su piecito entonces ahí ya casi terminamos de armar sus pies ahora esta parte de la salpicadera la bajamos para que forme el relleno del chamorro igual de este lado ahí ahí lo tenemos y ustedes van a decir que lo que sigue pues hay que achaparrarlo se abate todo vamos a estabilizarlo y vamos a ponerlo por acá y vamos a ponerle sus armas obviamente vamos a hacer un pequeño trae cuatro armas obviamente cada una de estas pues se separa como podrán ver para armarlo bien a mi me gusta hacer esta combinación de sacarlo por acá y ponerlas así ¿no? obviamente aquí puede cargar un rifle doble o para que se vea más malvado no te voy a sacar lo ponemos aquí agarramos igual hacemos el mismo tratamiento de las otras tiene un sistema de postecitos donde se ponen las armas para que ustedes le den su propia interpretación está bien a mi me gusta ponerlo aquí atrás en el agujerito en el agujerito este y subimos los cañones y ahora sí creo que es una digna y bellísima representación de Hound de Transformers Age of Extinction con el tratamiento de Weiyang ay dios sí está padre amigos vamos a sacarnos para que lo vean y ahorita que nos acerquemos vamos a notar varios detalles miren obviamente podemos ver que trae su casco que es totalmente removible que casco es de plástico y vemos sus barbas y todo eso miren aquí el detalle que trae es posiblemente no sería Hound si no trajera su balacigarro ahí trae precisamente en la en la caja voy a mostrarles la están escuchando si no hay en la caja aquí ahí se alcanza a ver más o menos su cigarro bala que va en la boquita aquí se le puede poner pues así hagan cuenta que se está echando un puro pero pues es de varas de hecho la figura cuando parece es removible se optó por removerlo para no pues evitar pequeños incidentes verdad vamos a alejarnos vean el detalle de esculpido que es muy bonito tiene muchos detalles ahí su chaleco sus bombas sus logotipos de la cruz roja los pies son una cosa increíble se ve que las llantas formen el pie está increíble vamos a ver sus manos ahí trae pues todo ese todas las municiones ahí pintadas con el casquillo y todo eso muy bien y vamos a ver por qué cómo se ve por detrás es muy grande ahí se ve por detrás y no se siente el plástico así como pues chafón y nada por el estilo al contrario se siente fuerte es una figura grande bastante vamos a hacer un comparativo con no sé con qué hacer ese comparativo porque no tengo nada a la mano así miren por ejemplo tengo que como con Scorn Voyager y eso que este Voyager es más grande entonces como que sí para que se den una idea de cómo se ve ahí a un ladito está bien el Optimus Evasión que ellos sacaron está un pelín más por acá más alto entonces sí hace escala perfecta articulaciones pues las de siempre hombros manos aquí pues esto nada más lo puede mover así codos brazos eh la cintura se le mueve así la cabeza nada más zona de los lados arriba abajo rodillas esto lo levantamos para que haga para acá vaya o sea se ve mejor de lo que se ve en video y se los puedo jugar y ustedes la pueden adquirir con nuestros amigos de Bikes and Toys Inc que la pueden adquirir en línea la pueden adquirir en su tienda física hacen envíos a la República Mexicana les voy a dejar el link por acá o los pueden visitar directamente en Galerías Plaza de las Estrellas sean en la Ciudad de México eh pues prácticamente todos los días ¿no? entonces pues bueno amigos les dejo aquí a Hound visiten la página de nuestros amigos de Bikes and Toys suscríbanse a mi canal y nos vemos en la siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video